Con un llamado a vivir una jornada electoral en paz y a esperar con tranquilidad los resultados, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, inauguró los comicios de este domingo 2 de abril. Por su parte, el presidente Rafael Correa hizo un llamado a rechazar las denuncias de fraudes sin pruebas y a rechazar cualquier acto de violencia que ponga en riesgo la estabilidad de la democracia en el Ecuador. A las 5 de la tarde se cierran los recintos electorales. El lunes 3 de abril, el Ecuador amanecerá con un nuevo presidente de la República.